Amazonia y el carnaval En las semanas previas y en los días de carnaval, en las reuniones, festejos y bailes, así como los hombres, acuden distintas áreas, espíritus y deidades. Desde todas las regiones, coinciden a un hombre, toman forma humana y se mezclan entre la gente que viene por nines, desde distintos lugares, incluso desde otros continentes. En la Amazonia del Oriente, en sus profundidades, viven espíritus y dioses, guardianes de ella y de los pueblos que la habitan. Viven en perfecta armonía, pues ambos mundos se respetan. Una de esas deidades es femenina, y es el espíritu de la selva misma. Es quien produce su flora desde tiempos antiguos, en los que ni hombres, ni animales, ni luz se conocían. Fue así que a la llegada de los mismos, enviados por Miracocha desde el de Juan Úlco, Amazonia procuró que prosperen, plantas, árboles y hierbas, en gran variedad y cantidad, que broten aguas, ríos y fuertes, para que de ellos, humanos y animales, tomen lo necesario para subsistir. Es difícil a ver, nadie la ha visto, pero saben que existe, por lo que en señales de respeto, cuidan y agradecen lo creado por ella. Hace tiempo, empezó a correr la leyenda de una chica de origen guaray, que pudo verla frente a frente. Refiere esta tradición, al norte del departamento de Santa Cruz, en el límite con un velo, de un poblado, y a días de empezar las fiestas previas al carnaval, una joven, llamada Yara, se internó en la selva, más allá de donde había llegado alguna vez. Buscaba las mejores cañas y maderas, para hacer lanzas y escudos, para danzar con los suyos. Muchas tribus se juntaban en esas fechas, era todo fiesta, que ella, de pequeña, gustó. Unos dicen que enfermó, otros, que fue atacada por un fenil. Casi desmanecida, Yara vio acercarse a una mujer de cabellos negros y mirada tranquila. Yara, le robó que la ayudase a regresar, pues quería bailar en el carnaval, y volver a ver a sus padres, sin saber que por su estado, ya no regresarán. Amazonia, dudó, el extraño pedido. ¿Qué era el carnaval? se preguntó. No podía salvar a la joven. Eso es solo voluntad del señor creador de todo. Ella solo cuidaba y daba vida a la selva. Tanto significa el carnaval, para que esta niña arriesgue su vida. Conmovida, se decidió al fin ayudarlo. Mas no podría salvarlo. No estaba eso a su alcance. Los días habían pasado, y sus padres se preocuparon. Ella volvió al pueblo, en el que ya sonaba música de tambores. Corrió a abrazar a sus padres, los miró sin decirles nada. Solo hablaron sus ojos. Luego, se perdió entre gente, lanzas, escudos y pulgas. Bailó. Bailó como nunca. Sonreía constantemente. Animaba así a sus padres, con su alegría. Luego, al amanecer, partieron a pocas lenguas, lugar del gran encuentro, y allí prosiguió Gálper. Quienes dicen haberla visto, la recuerdan como una muchacha joven, fuerte, morena, de ojos rasgados, hermosos labios, y encantadora sonrisa. Pero lo que más sobresalía, niña, era su profunda mirada, tan profunda como la misma celda. Solo su presencia, inspiraba fervor. Y ahora, nunca regresó. Dicen que cumpliendo lo acordado y agradecida Amazonia, regresó a la selva, y falleció. Así es como puede verse Amazonia, en el más grande carnaval andino, recorriendo las calles de Uruguay. En la fiesta, donde distintos dioses comparten con los mortales. Toma distintas formas humanas, de mujeres esbeltas, morenas, y de larga cabellera. Puede distinguírsela, no solo por su belleza, sino por la alegría y emoción con la que baila. Cada año, baila junto a su pueblo y sus devotos, como forma de renovar la fe y el respeto de los pueblos que en ella habitan. La fe y el respeto de los pueblos que en ella habitan. La fe y el respeto de los pueblos que en ella habitan.